¿Qué es la pareja? ¿Quién ni estuvo ni, la verdad sea dicha, se le esperaba, ya que no le gusta demasiado la tauromaquia? Según confirma la revista Hola, la pareja se mantiene y para demostrarlo han surgido unas nuevas imágenes exclusivas en las que se les puede ver juntos por un motivo apremiante, la misa en recuerdo de José María Álvarez de Toledo, esposo de la mejor amiga de la infanta Elena, Rita de Allende Salazar y que se llevó a cabo en la Iglesia del Espíritu Santo de Madrid. Allí estuvieron ambos, juntos pero no revueltos, al menos en su aparición en esta ceremonia religiosa. Se les vio descender por separado desde el coche que los trajo, y en el recinto coincidieron con la duquesa de Lugo. Sería la primera vez que vemos en un mismo lugar al DJ y a Doña Elena y el segundo lava caras para Froilán, quien esta vez acompañó a su madre y hermana en este momento tan íntimo y parece un poco más tranquilo desde el extraño. Así las cosas, parece que no hay nada nuevo bajo el sol, en lugar de emitir comunicados y tirar de recursos similares para aclarar términos, Victoria, Federica y el artista resuelven las dudas con posteos en Instagram y para dar remate a las sospechas, aparecen juntos en alguna ocasión especial. Esta, por supuesto, es una de carácter crucial para la familia. A la salida del recinto religioso, sí que se pudo ver a Victoria, a Federica y a su galán abordando el mismo vehículo para volver al piso que ambos comparten. A pesar de que no ha sido el mejor momento para sopesar en qué grado de complicidad y unión se encuentran tomando en cuenta la severidad de la situación puntual, hasta ahora se aprecia como un gran gesto que Jorge Bárcenas haya decidido acompañar a su novia a esta tristecita. Gracias. 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 Gracias.